El Gato y el Ratón Los mayores años, clandestinidad, no es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto, ¿dónde está la salida? Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Tu infantil sueño de loco, no hay respuesta demencial Este juego ha terminado, mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrán las armas la razón Pero cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Estás asustado, olvidaba en ello, pero alguien debe tirar del castillo Gracias por ver el video.